Buenos días, buenas tardes. Estamos aquí listos para irnos a la contingencia, día número cuatro, cuatro o cinco. Para mí cinco, pero para el vlog es cuatro, ¿no? Creo que sí, sí. Sí, el vlog número cuatro. F***, sí, estoy muy emocionado. Stickers. ¿Tiene la luz azul? Con todo el equipo, vamos a ir a la contingencia. Sí, sí. Tenemos la bicicleta listo, estamos listos, listos para la carrera. Quiero salir de ahí ya. Chalo, ya tenemos todo listo, equipo listo, listo listo. Estamos listos para la contention de hoy, que es lo que se llama el día de la carrera de la carrera. ¿Qué es lo que se llama? ¿The hill before the storm? The calm before the storm, the calm before the storm. The calm before the storm. The calm before the storm. See you guys tomorrow at the race. El desierto de la carrera. Clico. ¿Los niños? Bueno, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Jujo. El desierto de externo de la carrera. En fin, en fin, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!